Vean hoy en el programa experimentos Cómo mirar más allá de los límites de lo posible y ver cómo lucen las cosas y objetos bajo una irradiación especial Supimos cómo trabajan los escáneres radiológicos si representan peligro para el hombre y si es posible engañarlos Si no uno supiera de qué lado se encuentra, claro, es imposible definir Las cámaras ultravioletas y las marcas ultravioletas ¿Qué apariencia tienen nuestros documentos en este espectro de la radiación electromagnética? ¿En qué puede ayudar a los criminalistas la irradiación ultravioleta? ¿Y qué significan los puntos rojos sobre las centrales eléctricas? Figuras de Hladni Con su ayuda se pueden visualizar las ondas sonoras ¿Cómo crear tal artefacto en casa? ¿Y qué se puede usar en su trabajo además de la arena? La radiación infrarroja Otro espectro inaccesible para el ojo humano Pero con ayuda de cámaras especiales podemos verlo Les mostraremos todos los métodos contemporáneos gracias a los cuales el hombre puede, literalmente, ampliar sus horizontes Todo lo que parece invisible se convertirá hoy en una realidad Cámara de imagen térmica Infrarroja, termógrafo e incluso cámara térmica Ella tiene un montón de nombres y un solo sentido Con la ayuda de esta tecnología se puede, literalmente, ver el calor que emiten todos los objetos que nos rodean Precisamente ver, no sentir Primero tratemos de entender qué es nuestra visión Rojo, naranja, amarillo, verde, azul, índigo, violeta Colores Eso es nuestra visión El hombre puede distinguir un espectro muy estrecho de la radiación electromagnética Todo lo que está detrás de él es invisible Y lo que está antes de él, también La radiación infrarroja, como se puede adivinar por el nombre, va antes del color rojo También la llaman radiación térmica porque la podemos sentir realmente como calor Pero no somos capaces de verla Sin embargo, con ayuda de la técnica se puede visualizar esa radiación Todos los cuerpos emiten calor o radiación infrarroja Ondas electromagnéticas de determinada longitud Esto es aproximadamente de 0,9 a 14 micrómetros Los visores térmicos o cámaras infrarrojas son capaces de percibir ese espectro Y transformarlo en imágenes comprensibles para el hombre Los colores azules oscuros o violeta demuestran dónde está más frío Los colores naranja brillante y amarillos, dónde está más caliente Contrariamente a la creencia popular, no hay objetos en la naturaleza que no emitan calor Hasta el hielo lo hace Si se ajusta el rango del calor de la cámara térmica El trozo de hielo se iluminará como si estuviera incandescente Solamente los cuerpos enfriados hasta el cero absoluto 273 grados y medio bajo cero No emiten radiación térmica y no son detectados por los visores térmicos Pero adquirir ese estado es prácticamente imposible ¿Para qué se utilizan los visores térmicos? En primer lugar, para ver en la oscuridad o en un local lleno de humo Durante los incendios a cielo abierto Todos esos factores no interfieren con la radiación térmica Por eso los visores térmicos son ampliamente utilizados en el ejército Como dispositivos de visión nocturna Y los bomberos los utilizan para determinar las fuentes de ignición Y la búsqueda de personas en recintos llenos de humo Existen también visores térmicos industriales Para determinar, por ejemplo, las zonas en las casas con aislamiento térmico deficiente Los visores térmicos también se utilizan en medicina Por ejemplo, para encontrar el foco de la inflamación Pero hay algunas cosas divertidas que son percibidas de diferente manera Por las cámaras convencionales y los visores térmicos Por ejemplo, una bolsa de plástico negro Si me cubro con ella, la cámara ordinaria no puede verme Pero la térmica me detecta, o más bien Detecta la radiación infrarroja que penetra a través de la bolsa Pero eso no es todo Existe la situación inversa Digamos, un cristal absolutamente transparente Se vuelve completamente opaco para el visor térmico Porque él refleja la radiación infrarroja Y todo el equipo de filmación se ve como en un espejo Aunque repito que no es nada más que vidrio común Si ponemos dos vasos de agua juntos Uno con agua fría y el otro con agua caliente El ojo humano no es capaz de diferenciarlos Pero el visor térmico lo hace inmediatamente El azul es el agua fría Y el amarillo brillante o naranja es la caliente Y hay que decir que tiene un aspecto muy hermoso Algo caliente al lado de algo frío Así se ve el agua fría como petróleo Y ahora miren qué pasa cuando se vierte agua hirviendo De la tetera se ven todas las capas de la mezcla de líquidos De temperaturas diferentes Aplique la mano a la mesa Retírela y no verá nada Pero el visor térmico detectará la superficie cálida de la mesa En forma de mano Y lo mismo si aplicamos la cara Bueno, por ejemplo, la cara del director de nuestro programa No queda la forma Pero queda la huella en la mesa Solamente el visor térmico la ve Dado que es una huella térmica Y dentro de un par de minutos Desaparecerá Bueno, hace tiempo que yo quería hacer esto Salpicar la cara de este mismo director con agua En aras de la ciencia, por supuesto Esto es agua común Pero como ella está más fría que el cuerpo del director En la pantalla del visor parece tinta o petróleo Parece que tiene la cara sucia Aunque no es así Sí, fuera de las fronteras del espectro visible Realmente se esconde todo un universo Tan extraordinario y brillante Como el que estamos acostumbrados a observar Vea más adelante Visualización de las ondas sonoras Con ayuda de una lámina metálica y arena Electricidad y huellas digitales Con la ayuda del ultravioleta Y cosas iluminadas gracias a los rayos X Todo esto en el capítulo Verlo todo Dentro de unos instantes ¿Cómo se puede ver el sonido? Con la ayuda de los ecualizadores en el centro musical ¿Y se puede distinguir la acción del sonido? Sí, existen muchos métodos Y uno de ellos, muy inusual Nos lo mostrará en el Instituto de Mecánica de la Universidad Estatal de Moscú Se llama Figuras de Hladni Los primeros experimentos para investigar El movimiento del polvo o la arena en una membrana vibrante Se realizaron a finales del siglo XVIII El físico alemán Ernst Hladni Esparció arena Sobre una lámina metálica fijada horizontalmente Y pasó un arco de violín por el borde La arena formó una figura Otro movimiento del arco Y otra figura Hoy ya el arco no es necesario Todo será de otra manera Pero nosotros veremos el resultado Así está hecha nuestra membrana Es simplemente una lámina metálica plana Fijada rígidamente por todo el perímetro Y altavoces convencionales colocados debajo de ella Los altavoces no están unidos con la lámina Por eso la influencia se realiza a través de las vibraciones del aire De los altavoces que están funcionando Y para ver el resultado Esparcieremos algo pequeño y granulado Como por ejemplo Arena Los altavoces situados bajo la lámina de acero negra Comienzan a funcionar La frecuencia se regula manualmente El intervalo de 10 a 150 Hz Y En la superficie de la placa Se forman figuras A una determinada frecuencia de acción sobre la lámina Surge la resonancia de oscilaciones de la placa Bueno Imagínese un péndulo Usted puede impulsarlo En un momento determinado Usted lo empuja muy suavemente Y el péndulo puede aumentar la amplitud Eso es como en la infancia en el columpio Si lo principal es empujar a tiempo Lo mismo sucede con nuestra lámina membrana Las ondas sonoras a una frecuencia dada Comienzan a empujarla Como el péndulo o el columpio Surge el efecto de la resonancia Y la lámina vibrando Lanza la arena un poco más en un lugar que en otro Si se mira desde un lateral Se ve como esto sucede Y en algunos sectores la lámina no se mueve Y ahí se acumulan más granos de arena Cuanto más fuerte haga vibrar la lámina Más alto saltará la arena Y por cuanto durante las oscilaciones Observamos una flexión de la lámina Entonces En algún momento La arena tiende a volar hacia los lados En un momento dado La lámina se comba hacia abajo Y en el lugar de la amplitud máxima El área del vientre de oscilaciones La arena se desplaza desde ahí O sea Más o menos allí donde la lámina se curva Se curva y se comba Porque las oscilaciones son sinusoidales Van arriba y abajo Y los lugares donde la lámina se queda prácticamente inmóvil Se llaman nudos Y ahí se concentra la arena Porque ahí prácticamente no hay No hay movimientos de la lámina En lugar de arena Puede haber cualquier tipo de granulado Azúcar, sal, polvo de colores, sémola Lo principal es que las partículas sean pequeñas Y no se aglutinen Y que el impacto sonoro se realice A determinadas frecuencias A cuales es imposible decirlo de antemano Aquí, como se suele decir Todo depende del caso Cada placa vibra a su manera para sus frecuencias Y las figuras de Tlatni Así obtenidas son únicas Como las huellas dactilares ¿Y cuál es la cantidad máxima de esas figuras? Es ilimitada Posiblemente el límite superior sea la potencia de emisión La potencia con la cual empuja la lámina Y a frecuencias extremadamente altas Sucede la disipación de la energía O sea, las oscilaciones se convierten en calor ¿Se pueden ensamblar un mecanismo de este tipo en condiciones caseras? Pienso que sí Si usted tiene un amplificador y una computadora Lo que usted quiere hacer vibrar y arena Entonces esto es lo que se llama Hecho con las propias manos Accesible A continuación Exploración radiológica ¿Cómo funciona? ¿Y qué aspecto tienen las cosas conocidas al ser irradiadas? La radiación ultravioleta ¿Qué imagen inusual del mundo nos mostrará? Ya hemos visto en sentido literal La visualización de las ondas sonoras Durante el experimento con las figuras de Hladni Y el trabajo de la cámara infrarroja A continuación tenemos aún otro tipo de espectro de radiación electromagnética Inaccesible para el ojo humano El ultravioleta Ultravioleta quiere decir Fuera de los límites del violeta La radiación electromagnética Que ocupó un rango espectral Entre la radiación visible y la de los rayos X La longitud de ondas de la radiación V Está en el intervalo de 10 a 400 nanómetros El ojo humano no puede ver el rayo ultravioleta Pero en primer lugar hay cámaras que Como los visores térmicos Visualizan la radiación ultravioleta Y compuestos fluorescentes especiales Que bajo la acción de las ondas ultravioletas Comienzan a iluminar Los compuestos fluorescentes Frecuentemente son utilizados como marcas especiales En los documentos El dinero Y papeles bursátiles Es muy cómodo El ojo humano no los percibe Pero tan pronto se pone el objeto Bajo una lámpara de luz negra Como son conocidas las fuentes de onda larga De radiación ultravioleta Y listo Así se ve, digamos, un pasaporte Y esto es un permiso de conducción Bueno, reconozcan que nadie se imaginaba Que tienen esa apariencia En los rayos de la radiación ultravioleta Repito que todo esto son marcas especiales Se iluminan con la luz visible Pero solamente se ven Bajo la acción de la radiación ultravioleta Invisible para el ojo humano Esos compuestos fluorescentes Y polvos luminescentes Encontraron aplicación en la criminalística Si se aplican a una revista, por ejemplo Y después se enciende una lámpara de luz negra Todas las huellas digitales Se vuelven visibles De la misma manera Todas las secreciones del cuerpo humano De manera natural son fluoróforas Bajo la acción de esta radiación En los próximos capítulos de la serie Verlo todo Se lo mostraremos Esta es una cámara ultravioleta verdadera Con su ayuda en las centrales eléctricas Buscan los efectos corona Los lugares donde los cables están desgastados Y pueden romperse o provocar cortocircuitos Visualmente esas cosas son imperceptibles La cámara ultravioleta detecta los fotones Que se emiten de forma activa En los lugares donde hay coronas Y se representan en el monitor de la cámara En forma de manchas rojas La cámara capta todos los fotones Hay límites de su fondo normal Hasta 4 o 5 mil es un nivel bajo y medio Todo lo que esté por encima Se considera como peligro de avería De la línea de transmisión eléctrica Es imprescindible cambiar esos cables Más adelante verán Los rayos X Y su utilización para el escaneo De personas y objetos En unos instantes Veremos Lo que es imposible ver en la vida diaria Qué aspecto tienen las cosas conocidas Cuando son irradiadas ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? ¿Qué? Quien haya volado en avión Aunque sea una vez Seguramente Conoce los aparatos para escanear los pasajeros Y El equipaje Ellos tienen nombres correspondientes Esta es una instalación de inspección individual Y esto Una máquina de rayos X De revisión en cadena Exteriormente Tienen aspectos muy diferentes pero con el principio de funcionamiento idéntico. Los rayos X son una radiación entre la ultravioleta y los rayos gamma. Su longitud de onda está situada entre los 10 a la menos 12 y los 10 a la menos 8 metros. Una propiedad de los rayos X es que pueden pasar a través de los objetos. Cuanto más denso sea el material, más radiación se queda en él. Si ponemos por ejemplo la mano sobre la película fotográfica y encendemos el aparato de rayos X, toda la construcción interior de la mano se estampará en el negativo. Porque la radiación se queda en los huesos y en la película estos lugares se verán más claros. Y la radiación pasará a los músculos y la piel con menos resistencia y en la película esos lugares estarán más oscuros. Los escáneres de rayos X utilizan más o menos el mismo principio para la irradiación del equipaje de los pasajeros. Dentro de cada aparato hay una lámpara que crea la radiación de una intensidad determinada. Y algo similar a la película, una cinta estrecha de un material sensible en la pared opuesta del escáner. Por cuanto el material que recibe la radiación es estrecho, no es rentable hacerlo, digamos, del tamaño de una maleta. Por eso el equipaje se encuentra en movimiento. Cuando pasa por todo el escáner, se irradia cada centímetro. Y después la imagen se suma. Se une como un rompecabezas y se saca el monitor de la computadora. Los lugares más oscuros son los de objetos de gran intensidad, por ejemplo, metálicos. Los más claros, los objetos de menor densidad, la ropa y los productos orgánicos. ¿Se puede engañar a las máquinas de rayos X a los escáneres? Es que existen algunas posiciones respectivas de los objetos en las cuales es posible que estos objetos se cubran unos a los otros. Y sí, los operadores que no tienen mucha experiencia pueden equivocarse analizando la imagen y dejar pasar alguna carga peligrosa. Pero existe la posibilidad de realizar una repetición de la investigación del objeto, o sea, ponerlo del otro lado. Y además, los operadores deben ser experimentados y estar concentrados. Para escanear a los pasajeros se usa el mismo tipo de escáner que para el equipaje. Solo que aquí el elemento que se mueve no es la cinta transportadora, sino el aparato irradiando cada centímetro. Este es mi retrato. En el bocillo hay monedas, el teléfono, se ve bien el reloj en la mano izquierda. Si se esconde algo con una composición más densa que la del cuerpo humano y la ropa, todo se verá en pantalla. Hasta lo que con tanto trabajo escondí en el calzado. Acompáñenos, por favor, a un examen personal. ¿Y los rayos X son dañinos? Lo que importa es la dosis. Según se sabe, las medicinas, los productos alimenticios son útiles en cantidades determinadas y dañinos si se exceden. Naturalmente, para el examen de los pasajeros y la medicina, y para la revisión del equipaje, tratamos de trabajar con tecnologías de pequeñas dosis. Las dosis que se utilizan aquí son muy pequeñas. Son comparables con el fondo radioactivo. Por ejemplo, el escáner irradia a la persona con una dosis que él recibiría del fondo natural, simplemente encontrándose dos horas y media en la latitud de Moscú. O sea, la dosis es bastante pequeña. Ahora vamos a jugar un juego. En estas bolsas negras hay diferentes objetos. Ahora los pondremos por turnos en el escáner. Les mostraremos la imagen radiológica y ustedes traten de adivinar qué hay ahí. ¡Adelante! Comenzamos. La primera bolsa. ¿Qué tenemos aquí? Según el color homogéneo y la forma, está claro. Hortalizas, frutas y alimentos. Aquí todo es bastante evidente. Eran frutas. Bananas, melón, manzanas y un pomelo. Todos juntos y tienen más o menos la misma densidad. Por eso se ven muy parecidos en la radiografía. Bueno, continuamos. ¿Y qué tenemos aquí? Unas bolsas, pero la densidad de su contenido se ve que es diferente. Aquí tenemos azúcar y sal. Uno es orgánico y el otro no. Además, tienen diferente densidad, diferente masa. Por eso la sal se tiñe de azul y el azúcar de marrón. Como cualquier producto orgánico. La siguiente porción. Y aquí responderemos a la pregunta. ¿Por qué durante el escaneo recogen todos los líquidos? Hasta el agua. Aquí, en una de las botellas, hay gasolina en vez de agua. Y trate de encontrarla. Gasolina con alcohol, aquí, en esta botella. Si yo no supiera de qué lado está, claro que no se puede definir. Exteriormente se parecen mucho. Sobre todo si el nivel de líquido es casi igual. Agua, acetona, gasolina, en general muchos líquidos, incluyendo los potencialmente peligrosos, lucen igual en el escáner. Por eso se tomó la decisión de confiscar toda el agua. Ya todo el mundo lo sabe. Y se producen muy pocos incidentes. Continuamos. Estos son juguetes infantiles. Un blaster y un coche con control remoto. Esto es fácil adivinar. Es un televisor viejo, de los de tubo. Es fácil de adivinarlo por la forma. Instrumentos musicales. Una grabadora. Una raqueta de tenis y una guitarra. También es distinguible un extinguidor. Un cono metálico. Se ve cómo cambia el color dependiendo del grosor. Primero verde en la parte aguda. Y continúa azul, pero esos son objetos independientes. Pero son muchos y densamente empaquetados en la maleta. Aquí se necesita habilidad y velocidad de reacción. Por eso el trabajo de operador en el escáner se considera muy difícil. Claro que los operadores se cansan y hacen su guardia en cada una de estas instalaciones un grupo de operadores que se relevan cada hora y media o cada dos horas, según cómo esté organizado el turno. No descansan y otra vez a la guardia. Yo tomé parte en esas actividades y puedo decir que es así. Me cansaba tanto en tres horas que era incapaz de reconocer algo. El ser humano es capaz de recibir información con la ayuda de sus cinco sentidos. La piel, el tacto, la nariz, el olfato, la lengua, el gusto, las orejas, el oído y los ojos, la vista. Pero incluso en uno de ellos, la vista, estamos limitados en una estrecha franja del inmenso diapasón de radiación electromagnética. Salirse de esos límites es, en algún sentido, la tarea de toda la humanidad. Ver más con ayuda de la técnica y otros dispositivos. ¿No es esta la característica que nos diferencia de los animales? Porque ellos muchas veces ven mucho más que nosotros. Llegó la hora de rectificar esto. ¡Gracias!